¡Hola a todos! Estamos en Pokémon Esmeralda y... bueno, Randalock y seguimos por aquí. Esta es la ruta 111. A ver, quiero ver el PokéNap un momento y quiero ver la ruta en la que estamos. Mapa de Joven. Estamos en esta que es la 11 y... Malvalona, esta es la 11, esta es la 12... Ah, vale, entonces esta sigue siendo la misma ruta. No podemos capturar hasta la 13. Vale. Vale. Bueno, al final no he podido resistirme y estoy grabando un montón de capítulos seguidos. Así que, bueno, así en parte no hay... no sé. Ya está todo hecho, ya está todo... Por ejemplo, oye, sube, tal, o haz, no sé qué. Pues, como está hecho, no... a ver. Tipo Veneno Soy. Vamos con... Puño Sombra. Es que parece que Puño Sombra quita más que Psíquico. Tipo Normal. No, no me jodas. Justo. Justo. Pues nada. Tipo Normal. Pues a lo mejor un poco de... Sofoco. Vamos con Psíquico primero. A ver si le... Uf, Agua Lodosa. A ver si le bajo la defensa especial. No. Pues seguimos. Agua Lodosa. No creo que la mates. Soy tipo Veneno, ¿no? Vale. Si le bajo la defensa especial. No, pues... No sé si lo mato ahora. No me tendría que matar ni con un crítico. Vale. Que me ha bajado la precisión. No falles. No te quedes a un PS, porfa. Pues sí, a un PS. No me la voy a jugar. Vamos a sacar a Farroche que haga ataque rápido. Ataque rápido y a sudar. Si lo intimidamos... Y nos quitamos uno de encima. No, super poción, ¿en serio? ¿Eres tan cerdo? Bueno, tenemos desenrollar. Ah, desenrollar. ¿Por qué siempre pienso que desenrollar es tipo... Eh... Tierra. Bueno, me he quemado. Espérate que... Adiós Farroche, ¿eh? Conversión al tipo volador. No. Agua. Tipo agua... Claro, es que al estar quemado ahora quito menos, ¿no? Quito... Bueno, lo mismo. ¿Salpicadura? ¿En serio? ¿En serio estás haciendo salpicadura, Magmar? Es un poco tontito, ¿no? Mátalo... ¡Pfff! A un puto PS... Vale, ahora debería de matarlo. A ver si le da, claro. Se resiente la quemadura, así... Desenrollar. Vale, a Farroche ya no lo podemos usar más hasta llegar a un centro Pokémon, ¿verdad? Saiyan... Sube el 19... Lo de siempre, hasta que Saiyan no evolucione a Sandlash... No... Junpluf, tipo planta. Cambiamos. ¿Quién tenía el ataque tipo volador? Bueno, este, ¿no? Link. Link tenía un ataque picotaladro o algo así, ¿no? Vale. Esta es, creo que, la tercera evolución del Hoppip, ¿no? O la segunda evolución del Hoppip. Barrera... Bueno... Hostia putada, ¿eh? Que se haya puesto una barrera. No lo mato. Sin barrera sí que lo hubiese matado. Pero bueno, otro... Porque es más rápido, tío, Junpluf. No parece un Pokémon rápido para nada, ¿eh? Parece un Pokémon súper lento ahí, flotando. No sé. Vale, Link sube al 22, ya. Vale. Saiyan y... Salamence, genial. Sí, sí que quiero cambiar de Pokémon. A ver. Volador... Dragón volador, creo que es. Dragón volador... Creo que... Dragón volador, dragón volador, dragón volador... Estoy pensando, ¿eh? Vamos con... Con Cadabra. Y... Y... Psicoataque a tope. Salamence es un Pokémon jodido, ¿eh? Pero bueno. Venga. Al 17, bueno. Intimidación, que me da igual. Y... Psicoataque. Psicoataque... Es quitarle más de la mitad de la vida, porfa. Buah, genial. Buah, es que es muy bueno el Psicoataque. Calabra... Calabra... Vale. Los Pokémon no tienen que estar a más de nivel 29, ¿eh? Que es el máximo de... La siguiente. Que es de tipo fuego, en teoría. Vale, por aquí es... La tormenta. Vale. Y este me da daño secreto, creo, ¿no? ¿Qué he hecho? Anda, qué guay. Me he construido mi propio Cualter General, aquí, gracias a un movimiento Pokémon. Tengo una idea. Te daré esta, ¿me té? Para que vaya. Ah, bueno. Lo bueno es que no será daño secreto. Será otra, ¿no? Sí, no. No me interesas. Cuando te diga que hables, hablas. Pero no quiero. No, 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 no. Otra cosa no. Si no daño secreto, hazme caso. Hazme caso. Eso, vete, vete. Vale. Vamos a ver qué es. Ahora sí que es daño secreto. Ventisca. A ver... Madre mía, puede todo el mundo. A ver, Ventisca es tipo hielo, es especial... A ver, lo ideal sería que lo aprendiera Cadabra, sinceramente. Que es el más especial. Es el más especial. Parece ahí que tiene... A ver... Bin, ¿qué tienes? A ver... 30 y 31. Este es físico... Físico... Este es más especial. Muy especial. Físico. De momento vamos a dejar Ventisca, ¿vale? Luego ya... Si vemos un Pokémon... No, tío... Hola, soy Rosa. Rosa, otra vez. En serio. Le tengo la Frienzone. Calmate. Por aquí... Esta sería la rápida. Siempre elijo la mala. No, vale. Pues mira, una posada. Genial. Abuela, mis Pokémon. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tito, ti. Vale. Eh... ¿Qué puedes hacer en serio? No. Pero si ya he descansado, ¿por qué debería? Estás loca, abuela. Abuela. ¿Con qué? ¿Y tú? Regué las plantas cada día y ahora tiene un montón de flores también. Vale. Vaya Frambu. Dad Frambu. Pasudamos, ¿eh? De estas. Que me tiro siete años. Venga, vamos a pelear. Yo he venido aquí a... A que mis Pokémon, mis esclavos, peleen y... Y ser el puto tirano de la liga Pokémon y... Y yo qué sé. Y obligar a Pokémon de distinta especie a fornicar. Vale. Tipo tierra. Yikiko. Bien. No sé por qué Psíquico quita tan poco. A lo mejor es que... Bint no tiene mucho... Es decir, no es muy ofensivo este Pokémon. Pero vamos. Psíquico. Le baja la defensa especial, ¿no? Ahora tendría que quitarle bastante. Es por Agodón. ¿Esto me baja la velocidad o la evasión? A ver... Velocidad. Y... Psíquico otra vez. Es decir, no, tío. Bueno, ahora en teoría de dos, ¿no? O de dos se queda un PS. Vamos a ver. Buah. Hueso Merangu. Ojo. No, 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 no. Buah, chaval. Llega a hacer otro y... A lo mejor solo puedo hacer dos, Hueso Merangu. Pero me cago en las siete putas de oro. Cambiamos, chicos. Hasta luego. Hueso Merangu. Hueso Merangu es tipo tierra. Creo que este es tipo volador, ¿no? Bueno, al menos lo intimido. Intimidado quedas. Vale. Hueso Merangu no afecta, vale. Entonces es volador también. Pico Taladro, si me da igual. Vale, vamos a volver, ¿eh? A curarnos. Trapinchu. Sí, vamos a quedarnos. Bueno, pásalo. Y yo creo que... Pico Taladro, a lo mejor. Buf. Ataque óseo. No me afecta, loco. Golpe. Toma, golpetazo. Bueno, no he visto si le quedan más Pokémon. A lo mejor la estoy liando con golpes. Vale. Veinte. ¿Cuándo evoluciona, tío? Larvitar. Vale, entonces sí que la he liado. Pero bueno. Yo creo que con un par de golpes... Toma, 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 ostión. Bueno, le he quitado mucho, ¿eh? Cornada. ¿Qué tipo era? Buf. Vale, estoy confuso. Con Bullo. Vale. Farroche. Dalo todo. Le bajamos el ataque. Lo siento. Larvitu. Veneno no, porfa. Vale. Y... Él es tipo roca, así que esto no... Hostia, pues la he liado a lo mejor. Bueno, desenrollar. Toma. Bueno, cada vez va a ser mayor, así que... Refugio. Defensa del árbitro aumentado, pero... Bueno, entonces ahora más o menos le haré el mismo daño, ¿no? Sí. Residuos, que no me envenene, ¿eh? Desenrollar. Se quedará un PS, obvio. Si no, no sería... No sería mi serie, sería la serie de otro. Vale. Y justo fallo ahí. Me encanta. Ataque rápido y yo imagino que... Bueno, envenenado. Envenenadito. Vale. Ataque rápido. Tuyo, el hausa. Vale, ya no tiene nada más, ¿no? Vale. Sí, sí, que no quiero... Cuidado, cuidado. Con el veneno. Hola, Yaya. ¿Te acuerdas cuando te he dicho que no quería? Pues hace... ¿Eh? Hace un minuto, pues... Ahora sí que quiero. No, no, no. No, no se me perturba un poco que me pregunten... Después de curarme, que me pregunte por qué no me quedo. No sé, es como... Señora. Vale, aquí sí que puedo capturar, ¿eh? Vamos a darle caña. Bien. Es un... ¡Buf! Un Hypno. Hypno, Hypno y Hypno. Vale. Hypno realmente no me interesa mucho, ¿eh? Voy a hacerle un puño sombra y si sobrehíbe lo capturo. Pero si no, pues no. Ah, pues sí que sobrevive, sí. Día soleado... No, es que... A ver, poner... Para ponerle un mote... Que... Un Pokémon que realmente no voy a usar, porque no quiero. Y que se quede ahí, no sé, me da... Me sabe mal. Yo, todos los Pokémon que están en la... En la caja... Tengo intención de usarlos. Vamos, imagino que se me romperán. ¡Uf! Garra Dragón, pero qué coño. Sí, 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 sí. Oche... Madre mía, Bin. Los putos ataques que tiene, ¿eh? Es... Es... Es Dios. Es Dios. Y... Y... Vale. Por cierto, por aquí, después del gimnasio, hay una... Está la cajada meteoro, que es donde está... Eh... La cosa esta, ¿cómo se llama? Uy... A ver, ¿este qué hace? Camina entre las cenizas... Vale. Está la... La piedra lunar. La buscaré, ¿vale? Es en plan... A lo mejor si termino... El... El episodio... Justo al lado. Pues ya entraré yo. Y buscaré la piedra... La piedra lunar. A ver... Es tipo veneno, así que el psíquico le hace efecto, ¿no? Excepto... Vale. Muy bien, muy bien. Me está gustando, Bin. El Pokémon... Me parece muy completo, muy defensivo. Pero con ataques muy fuertes, entonces... No sé. Me parece bien. Venga, seguimos. O a un sidra. Este sí que me hubiese gustado, ¿ves? Un sidra... Uf. Es un muy buen Pokémon tipo agua. Vale. Numel. Ti-ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri. Todo eso tiene un Pokémon. Es Smirgun. Tipo normal... Vamos con... Vamos a probar la Garra Dragón. Incimo, todos los ataques de Bin son especiales, ¿eh? Porque el dragón en esta generación es especial, no es físico. Garra Dragón... Garra Metal... Esto va de garras, ¿eh? Nah, es que no le quita nada. Vale. Saiyan cuando quiera subir de nivel... Puede hacerlo, ¿eh? No, tío. No, 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 no. ¡No! Daba para Sol Miranda, que no quiero nada de ti. Vale, vamos a ver. Yo creo que es momento de... La pareja, ¿no? Lo que todo el mundo está esperando. De Megalink. Es el combate. Es la pareja. Son los hermanos brothers. Vamos a ver los... Los... No sé. Venga, vamos a ver. Tea, Bea. Hoppip y Persian. Vale, ese Hoppip me lo puedo cargar... Sí, mira, mira. Justo. Hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Intimidación de Link. Y intimidación de... Bueno, sí, a ver. Ahora, si yo hago patada de salto alta aquí. Y hago picotaladro aquí. Están muertos ambos. ¿Por qué Persian ataca primero, tío? No me jodas. Vale. A tu casa, ¿vale? Picotaladro y tú también para tu casa. Y ya está. Estamos... Felices. Vale. Derrotadas. Si llegamos ya a la ESO, yo creo que voy a... Voy a coger la poción esto. Ahí me afuera. Bueno. Rey y Rock. Es tipo roca. Vamos a hacerle esto. No. No. Vale. Que me da... Ginerico. No evoluciona, Saiyan. Genial. No. A... No. Y... Eter máximo. ¡Ah! ¿Qué coño? No. No. Creo que... ¿A quién tengo puesto primero? A... A Negative. Y está paralizado y mil mierdas. A ver, ¿cómo estás de vida, negativo? Yo creo que... A ver, es agua siniestro, entonces... Vamos con pisotón, a ver qué tiene. Hipercolmillo, me quita justo la mitad. Para tu casa, y ahora voy a cambiar, ¿eh? Si tiene alguno más, claro. Diglett, sí, cambiamos. Vamos a cambiar a... A Farrocha, vamos a cambiar a Farrocha. Vale, está a punto de subir al 21. Intimidación, venga. Eso es una putada, intimidación. Desenrollar, voy a hacerle desenrollar todo el rato. Ah, que fallado es el desenrollar. Vale. Sube de nivel, apréndeme algo ya, Farrocha, por Dios. No aprende nada, tío. No aprende nada. Killava. Sigo. Creo que sigo, porque... Desenrollar. Entonces es tipo roca, pero entonces al tipo fuego le afecta el fuego, la tierra y la roca, ¿no? Es a lo que... no sé. Vale. No, tío, que no quiero más números. Son muy pesados, ¿eh? ¿Qué creamos aquí? Yo me acuerdo que me tiraba un montón de tiempo... Para... Haciendo estas cosas, ¿eh? Lo de la ceniza. Porque me daban no sé qué mierda. Dámelo ya, saco el jean. Vale, 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 vale. Ven a verme. ¿Pero tú qué tienes para...? Vale, vale, vale. No me interesas. A ver si llego ya directamente y... Voy a intentar no... Vale. ¡No! ¡Dios! Retrasado. Retraso. Vamos a ver. Tiro de, do de, do da, tiro de. Nusleaf y Minun. Vale, dos mierders. Two shits. Bueno, pero negatif está... Muy jodido. Bueno, saltamos la intimidación. Vamos a darle... Yo creo que vamos a darle a Farrocha... Más minutos. ¡Hostia! No Minun, eléctrico. Bueno. Vamos pico taladro primero a... A este. Bueno, como le haga un ataque de tipo eléctrico... Hasta luego, ¿eh? No debería, ¿no? Digo yo. Eléctrico es especial en este juego. Pico taladro... Pa' tu casa. Vale. Ahora el problema es el Minun ese. Están intimidados dos veces. Bueno, al menos el Minun ese está intimidado por dos. Ekans, veneno. Intimidación. Nos ha intimidado. Eso es algo malo. Puño cometa. No sé qué es. No sé de qué tipo es. Desenrollar a... Sí. ¿Por qué no? Y... Megacuerno. Excavar. Vamos a hacerle megacuerno a Minun. No debería... Resistirlo. Vamos. Digo yo. Si eso le quita el desenrollar a Ekans, Minun tiene que morir. No, tío. Puño cometa. Bueno, me hace esa mierda. Me hace esa puta mierda. Bien. Hazme ocho, ¿vale? Hazme ocho. Vale. Uy. Perdón. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Pues vamos a hacer Picotaladro sin más. Vale. A ver qué Pokémon saca. Pero vamos. Esto debería estar hecho. Es que ahora tengo bastantes, entre comillas, buenos Pokémon. Hasta que no me salgan un... Bueno, un Flygo. Mierda. No sé por qué hablo. Pero bueno. ¿Dragón Tierra o es Dragón Volador? No lo sé. Eh... Fuf. Megacuerno y ya está. No lo falles. Vale. Vamos con Megacuernos a... Con Megacuernos. Con Megacuerno a Flygon y ya está. Flygon, buen Pokémon, ¿eh? A mí me gusta. El diseño y todo. Sajan. A ver si... Hoja afilada. ¿A quién? Vale. Les quito muchísimo crítico. No sé qué pasa. A ver, es un Flygon. Vale que es una ojo afilada, pero... No sé. Venga. Por fin. Titori, tori, 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 tori. Me gusta mucho también el diseño, ¿eh? De Sandlass. No sé. El Pokémon en sí mola. No es que sea... En cuanto a stats el mejor del mundo, pero no sé. Tener un Sandlass mola. No sé. No me gustaría tener un Sandlass en la vida real, ahí, no sé. A mí sí. Y no aprende ningún puto ataque. Vale. Como al que vamos a usar menos es a Farrocha por el tema de que no tiene un puto ataque bueno. O al menos un ataque sólido. Vamos a ponerle el repartir experiencia a Farrocha. Vale. Y vamos a continuar. Vamos a poner a... A ver, ¿quién podemos poner primero? Vamos a poner a Link, creo yo. Un rato. Ah, no, 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 no. A Link, ¿no? Vamos a poner a Saiyan. Y así se estrena. Aunque estamos ya aquí, ¿no? Vale. Lo primero, curarme. Vale. Y ahora, comprar más Super Balls o Ultra Balls, lo que hay aquí. Vale. Ultra, ultra, ultra. No. Llevas cero. Hola. ¿No tenía más? Ah, no. Perdón, perdón. Vale. Ahora. Pues nada, yo creo que con dos más sobra. Tampoco hace falta derrochar. Vale. ¿Puedo ir directamente al centro? ¿Esto es un centro Pokémon? No, ¿no? Tienda de batalla. El puento. No sé lo que es eso, ¿eh? Ah, entonces aquí no había un... No había, ¿no? ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué es esto? A la tienda de batalla de pueblo partal. Yo soy el guía del torneo. ¿Te atreves a participar en un torneo con juez? No sé qué es esto. Info. Ah, se insiste un torneo con juez. Durante la noche participa en un equipo de tres Pokémon. Primero debes elegir los tres Pokémon. ¿Qué debes ser que combaten durante el combate? A ver, suena interesante, pero no para un random log. De momento no. Dejádmelo en los comentarios, aunque bueno, para cuando suba este vídeo ya habré grabado 80 más. Ruta 114. Aquí sí que puedo... A ver, ¿qué hay aquí? Ah, sí, este. Este me da la MT Excavar, creo, ¿no? O no, me da un fósil. Desierto, allí hay rocas. Vale, pero no... A ver, ¿tú me das algo? Vale, a ver qué MT es. Aquí es Excavar, ¿no? Pero... Ay, perdón, perdón. Mochila. Es... No la estoy viendo. Látigo cepa, ¿no? 35, tipo planta... A ver. Solo puede vir y pasamos. Ah, bueno, también puede... Sayan, pero es tipo especial. La planta aquí, creo. Vamos a ver... También me gusta luchar. Si alguien me reta, no puedo decir que no. Vale. Ti-to-ti-to-ti-to-ti-to-ta-ti-to-te. Kangaskhan. Venga, vamos. Vamos, Sayan. Eres el puto. Vamos con cuchillada. Mmm, no quita tanto, ¿eh? Bueno. Va a durar poco, Sayan, ¿eh? Cuchillada. A ver si haces crítico. Dios. Haz crítico. Bueno. Psicorrayo, ¿en serio? Uf. Cuchillada. Vale. Bueno, ya hemos usado Sayan, ¿no? Pues, hasta luego. Quiero mirar el mapa. Porque estamos cerca de... Creo... Vale, 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 vale. Eh... Poken Up. Mapa. Bien. 14. 15. Ciudad Férrica. ¿Y dónde está aquí la... Cascada Meteoro esta? No está por aquí. Eh... Algo de Meteoro hay por aquí. Que yo sepa, vamos. Bueno, vamos a seguir un poco más. Pero... Creo que vamos a cambiar ya a Sayan, ¿eh? Creo que... Por hoy suficiente. Vamos ya con Link. Vamos a avanzar un poco porque lo quiero dejar justo en la... En la... No, coño. En la Cascada Meteoro, si es que hay... Vale, es un Tile. Tipo agua, algo... Pero vamos, yo imagino que con... Megacuerno debería bastar. No, no basta. Triturar. No, ¿eh? Vale. Me baja la defensa especial. Bueno, me da igual. Eh... Megacuerno. Y ya deberías morir. Aerodáctil, roca, volador, roca, volador, roca, volador. Vamos con Cadabra, ¿eh? Vamos con Cadabra y hacemos un... Un psicoataque y debería morir, vamos. Debería. Ahora es cuando no muere y... Uno menos. Vale, Ferrocho sube al 22. Apréndeme algo. Nada, que va a aprender. Estaría bien un buen ataque físico que él pueda aprender, pero claro. A ver, por aquí... Por aquí nada. Huela que puede ser esto, ¿no? Por aquí o algo. No, no hay nada por aquí, en serio. Bueno, aquí hay un señor... Que no parece que... Joder, venga. Vale... Ah, entonces era por aquí o qué? No me jodas, combate doble, en serio? Link y negativ, venga. La... La... La pareja. Títirote... Dore, 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 dore. Omanite y Staryule. Los Pokémon de tipo agua. Hmm. Unos tipo agua roca y el otro agua pura, creo. Agua puro, creo. Vale... Avanzamos y... Yo creo que vamos a ir con todo. Megacuerno a él, por ejemplo, y... Pisotón también a él. Vale, uno menos. Y... Trico. Pues mira, Megacuerno. Que es super efectivo. Y ahora vamos a hacer un Pico Taladro y un Pisotón. Y yo creo que debería... Ah, pues no. ¿Y con Pico Taladro qué? Nada, tampoco, ¿no? Nope. Retrocedió. Bueno, al menos retrocedió. Bueno, pues Pico Taladro y... Pisotón otra vez. Y debería morir este y a lo mejor el siguiente. Si el siguiente es así tipo bicho o tipo... Lucha. A ver. A ver, bicho lucha y ya. Le aliamos. Sankern. Bueno, o planta. Pues hasta luego. Hmm. Vale. Bueno, no ha sido difícil tampoco. No está saliendo algo... Hardcore ahora mismo. No está saliendo... No, venga ya. Desde a tomar por el culo me ves. Altaria. Bueno, ¿ves? Esto ya empieza a ser difícil. Tiro, 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 tiro... Volador algo. Dragón volador o no. O sin dragón. Vamos con golpe. Supersónico. Vale, ha fallado. Otro golpe. Buah, crítico. Genial. Marip. Podemos seguir porque tengo excavar. Así que... Ay, que estoy... Vale, pues entonces no. Hay que cambiar. Soy imbécil. Tendría que haber cambiado. Venga. Negative. Haz lo tuyo. Demolición. Esto es tipo lucha. ¿No? Demolición era tipo lucha. Vamos a enseñarles lo que es un ataque de tipo lucha. Pa' tu casa. Vale. Voy a ir con cuidado. Vale, esa puede ser la cascada del meteoro. Vamos a ver. Lo veremos ahora. Sí, coño, sí. Vale. Pues seguramente aquí... Bueno, dejamos el capítulo aquí. Pero yo, por mi cuenta... Intentaré no pelear con ningún entrenador. Iré moviéndome. A ver si encuentro la piedra lunar. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!